Música Mi nombre es Dana, yo soy diseñadora de indumentaria, recibida de la facultad, soy profe en la facultad y juego roller derby hace ocho años. El roller derby es parte de mi vida porque conglomera situaciones y acciones que a mí me encantan, como por ejemplo viajar, competir, hacer un deporte en equipo, conocer gente a través de algo. Gracias al derby he conocido gente de todo el mundo. Hola, bienvenido. Adelante, vamos a charlar un poco del roller derby. Yo conocí el roller derby en Nueva Zelanda, que me fui a vivir allá unos meses y conocí a alguien que hacía roller derby y entonces me presentó el deporte por medio de YouTube. Y cuando yo vi ese video dije, no, este deporte es muy bueno, me encantó la estética que tenía. Obviamente las condiciones de una cancha del primer mundo nada que ver a cuando yo vine acá. Nosotros no tenemos predios cerrados ni pisos de parqué y esto era literalmente un estadio de fútbol. Nosotros acá en Buenos Aires nos empezamos a entrenar nosotros mismos. La verdad es que fue una lucha muy grande que hicimos porque no teníamos recursos, no teníamos entrenadores ni profesores de patín. Veíamos videos. Recién en el año y medio del deporte ya pudimos lograr traer a una patinadora, a dos patinadoras de Estados Unidos que fueron parte de la selección y ellas nos enseñaron básicamente lo primero y todo. Nos vieron patinar y dijeron, bueno, no, basta, para en un segundo, vamos a empezar de nuevo. Y la verdad es que nuestra curva de crecimiento, así como la de varios países de Latinoamérica, ha sido increíblemente alta para el tiempo que tiene el deporte en el país. Empecé a hacer los uniformes de nuestros propios equipos. Nuestro primer partido es mañana, son las 5 de la mañana y seguimos cosiendo. O sea, arrancamos así, obviamente, produciendo, por ejemplo, 15 uniformes en un día y medio, en tres días. Yendo a jugar nuestro primer partido habiendo dormido 5 horas. O sea, así fue nuestro primer partido. Tuve la oportunidad de ir a entrenar un equipo de México. O sea, la verdad es que viajar a Brasil, a Chile, a Estados Unidos. Mis compañeras han ido a Europa. Está rebueno porque la gente del derby en general, de todos lados, es bastante abierta y solidaria. El derby en general es como hermandad y está rebueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!